Mienten, a todos Puey, le hicimos batería a estar Miren, le decimos puta sucede ¿Está bien? ¿Por dónde estás, río? ¿Vamos? ¿Vamos? ¿Crees? ¿Tara esto? ¿Se da cueva? ¿Se da uppe? ¡Suscríbete! ¿Qué haces? ¿Pero con él? Si me maté al gato, vamos a necesitar el equipo de este nudo aquí A lo mejor hay más gente haciendo la misión como nosotros Bueno, el equipo de este nudo no está aquí No sé si nos aparece cerca El equipo de este nudo El equipo de este nudo Construye una pared Nos dejas mal parando Sí, por favor Dejame, haz una puerta, construye una puerta ¿Tiene gente desde ahí? Construye, construye, construye Sí, por favor No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no 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 Sí No 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 ¡Ay! Bueno, pillero ya a la gente No, no estoy haciendo el pecho un puf nivel escuadro subió ahí esperen déjenme voy por un escudito porque a que se sienta la renaquina y coge la de brotas a saber ya vamos a ir por cerni vamos a la... vamos a ver 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 No me agrega, eh. Jeje. Ya. Eh, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Cómo? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Ahora lo puedo? ¿Ahora está acá? ¿Dónde está? ¿Pero qué dice que hay acá? Hola. No sabe. ¿Vale? No, no se puede aquí. ¿Pero qué? ¿Quiero que le vayas... ¿Vale lo vayas? Mimbre. Mejor que le vayas... Imagina por assume que le vayas a mi ayer. ¿Que crees que le vayas? ¿Vocura que lo vayas? ¿No? ¿Creen que lo vayas? ¿No, qué crees que el Eyí? ¿Vocura que lo vayas a mi? ¿Vale? 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Alguien voló? ¿Alguien voló? ¿Quién voló? ¿Alguien 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 voló?